Obviamente siempre hay algunas variantes que pueden ser más juveniles o de inicio temprano, pero lo más frecuente es que la enfermedad se pueda desarrollar a partir de los 60 años y en edades más avanzadas, es lo más frecuente al final del desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que presentan los primeros síntomas realmente mucho antes y muchas veces en las consultas nos preguntan cómo es posible que tenga Parkinson si solo tengo 48 años o 50 o 55. Es decir, que la enfermedad puede presentarse realmente en etapas más precoces de la vida. Y luego hay parkinsonismos juveniles, que son muchísimo más infrecuentes, afortunadamente, que pueden presentarse incluso antes de los 30 años. En muchos casos tienen un origen genético, pero quiero decir con esto que no pensemos que es imposible que exista una enfermedad de Parkinson en una persona de 25 años, pongamos por caso.